¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Clásicas Vlogs. Hoy os vamos a enseñar a hacer un eje cronológico como éste. Un eje cronológico es una línea del tiempo en la que podemos situar fechas y acontecimientos para tener una visión gráfica de un periodo concreto de la historia. Nuestro eje tendrá dos partes. En la de abajo vamos a colocar los autores más importantes de la literatura griega y romana y los diversos sistemas de escritura en Grecia. En la de arriba, las fechas y los acontecimientos históricos más importantes desde el inicio de la civilización minoica, en torno al siglo XXX a.C. hasta la caída de Roma en el 476 d.C. La parte azul corresponde a Grecia y la roja a Roma. La división en etapas históricas que hemos hecho no es proporcional a los siglos que comprende, sino a la información que pondremos en cada una. Por eso, veréis que esta etapa, la de la civilización minoica, abarca casi 1.500 años. Pero es más pequeña que esta otra, la época clásica, donde necesitamos más espacio porque tenemos más información. Los materiales que hemos utilizado han sido varios centros de corcho, de 1 a 20 más o menos de largo, por unos 13 centímetros de alto. Unas tijeras, un rotulador permanente negro y también de otros colores, como rojo. Una pistola de silicona para poder pegar las brochetas a nuestra plancha y varias cartulinas de distintos colores para poder poner información en ella. También hemos utilizado celos y sprays para evitar nuestras plantas de costo. ¡Suscríbete al canal! Ahora que hemos pintado los cabrones de corcho, los hemos dividido por épocas y hemos creado estas tarjetitas, las cuales tienen las fechas y las vamos a ir pinchando a lo largo del corte. Una vez recogida la información de los autores, dedicamos a una tarjeta en la que escribimos su nombre, su año de nacimiento, una foto, el género que cultivó y una obra. Una vez realizada la tarjeta, le colocamos un palo de brocheta por atrás para poder colocarlo en el eje cronológico. Ahora que tenemos estas tarjetas que hemos hecho con los diferentes autores, las vamos a ir pinchando en el corcho, pero como están en la parte de abajo del eje, para que no se caigan, les vamos a poner un poquito de silicona caliente. Entonces, primero hemos pinchado y cuando ya tenemos el agujero hecho, vamos a meter dentro un poquito de silicona caliente. Así, perfecto. Y vamos aquí, tirteo y la pinchamos. Ahí está. Y ahí ya no se cae. Perfecto. Para unir las distintas partes del eje, lo que hacemos es introducir la pistola y le hacemos los agujeros. Luego, lo que hacemos es meter estos dos palos para poder unirlo con la otra parte del eje. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, y esto es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado nuestro vídeo y que os animéis a hacer un eje cronológico como el nuestro. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal. Y dejadnos por los comentarios qué os ha parecido. Y no os olvidéis de compartirlo por todas vuestras redes sociales, porque recordad que la cultura es para compartirla. ¡Gracias!